Música Me encuentro con dos leyendas del tenis cubano y para mi es un orgullo por supuesto que soy cubana también El nombre mío es Reinaldo Garrido Mi nombre es Mario Iván Tabar y soy de Artemisa Y la gente de Artemisa era mejor en el tenis, ¿de donde es usted? De La Habana ¿Era mejor que la gente de La Habana? Bueno, en aquella época La Habana es como la provincia principal donde estaba mucha más gente Y había más facilidades porque canchas de tenis no existían muchas en Cuba Entonces en La Habana siempre había cantidad En Artemisa donde era él, era un solo lugar donde se podía jugar tenis Te están diciendo que eres de campo Bueno, sí, en ese periodo tengo que darle la razón Hasta los años aquellos La Habana siempre era el centro de Cuba Siempre ha sido el centro de Cuba Y en el tenis no era la diferencia Pero en Artemisa a partir de los años 62-63 Un señor empezó a hacer el tenis en Artemisa y creó un club de tenis ahí que se lo dejaron hacer Y a partir de ahí entonces que Artemisa empezó a subir con tenistas nuevos años En otras palabras, a partir de ahí es que Artemisa se empieza a poner al nivel de La Habana Yo tuve la suerte de nunca tener una lesión Vaya que no me dejaba jugar con suerte nada porque eso es una cosa que suerte solamente Porque a todo el mundo le pasa algo Bueno, yo empecé jugando desde muy chiquito Y gané, el primer torneo bueno que yo gané en mi vida fue el Orange Bowl de aquí de Miami Donde era el campeonato más importante de juveniles en los Estados Unidos Y en el mundo venían de todos los lados ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 48 Y entonces ya de ahí, ahí tengo una anécdota muy curiosa Hay un señor americano que se acaba de morir hace poco Que murió a los 104 años Gardner Mouloy Me vio ahí jugando el tenis Y me dijo, me dijo, tú quieres venir a la Universidad de Miami Cuando termines el colegio, le dije, ¿cómo no? En efecto, y cuando cumplí, me gradué en Cuba Cogí una beca aquí en la Universidad de Miami para jugar tenis Entonces usted probó la libertad en los Estados Unidos O sea, en la ciudad de Miami Cuando aún Cuba sonreía Cuando aún Cuba era una potencia igual que los Estados Unidos Estaba al nivel Tenía su libertad, tenía su desarrollo económico Era otra Cuba Era otra Cuba completamente Que es completamente lo opuesto a lo que hicieron después Después fue todo, en vez de construir, era destruir Y no daban facilidad para nada No podía hacer nada, no podía mover Es más que una pequeña anécdota que tengo después Después que yo estuve jugando, ya, yo estuve jugando high a light profesional Por dos o tres años Jugué el último partido que se jugó en Cuba Que lo jugué un día, el día febrero, no me acuerdo, 24 Entonces, el que era director del INDER ahí Me invitaron de Egipto De Egipto me invitaron para que fuera a jugar tenis allá Porque se acordaban de mí Y vaya, yo no sé Y yo ya cayó viejo, no sé Y fui al INDER, que era lo que tenía Bueno, y me prohibieron salir de Cuba No me dejaron ir a jugar tenis Que yo iba a jugar tenis y volvía para Cuba Porque yo me acababa de cazar y todo Pero bueno, nada, no me dejaron salir de Cuba Y esa fue la primera, la primera traspié que me dieron ¿Cuáles otros reconocimientos tuvo durante su carrera? ¿Qué reconocimientos? Premiaciones Bueno, yo, el campeonato más grande que gané Es el del campeonato abierto del Canadá Campeonato muy grande Jugamos la Copa de mi hermano y yo contra Australia La semana antes y ahí seguí en Canadá Eso fue en Canadá Y jugué el campeonato abierto del Open de Canadá Y tuve la suerte de ganar Vaya, se dio un campeonato muy grande Y nada, y jugué muy bien Y me fue muy bien Tabárez, usted no se me queda atrás Usted también tuvo su reconocimiento Dentro y fuera de Cuba ¿Qué premiaciones recibió usted? Sí, en el año 88 fuimos a Brasil A jugar una serie de torneos de la categoría de Challenger Jugamos cinco De los cinco yo gané dos Uno que fue más importante fue el abierto de Brasilia Y gané otro en San Pablo En los otros tres quedé cuatro de final y semifinal en nosotros Es interesante como ustedes plasman Su trayectoria en la historia de Cuba Pero a la vez desaparecen Son borrados completamente ¿Cómo se siente viendo que las estrellas de tenis Podemos decir, pues se convierten en figuras públicas En estrellas que ganan millones Y son reconocidos mundialmente Cuando ustedes ven eso Y ustedes aportaron tanto a la historia del tenis cubano ¿Qué se siente? A mí uno se siente extremadamente mal Porque es increíble lo que pasa ahora Lo que le pagan a los jugadores En la época mía no pagaban casi nada Una bobería Pero déjame contarte otra historia que tengo Que ahora me acordé Gracias a Dios me acordé La que quiera Otra historia Yo gané el campeonato nacional de Cuba de ping pong A los catorce años Wow De ping pong Que no tiene que yo Después gané en la universidad de campeonato de ping pong Pero ya no me dediqué a eso Pero vaya El campeonato de ping pong De Cuba No había mucha gente Y un cubano se llamaba Armando Herrera Que por cierto Trató de irse de Cuba Y salió en la lancha Y lo echaron para atrás Y el pueblo Yo creo que ya llegó Pero vaya Me recordé de eso Que nunca digo Hablo de el high-alike Y del tenis Y nunca digo que el ping pong Porque casi todo el mundo Sabe lo que es ping pong Y juegan ping pong Es increíble Nació para ser deportista Si no hubiese sido exitoso en el tenis Lo hubiese sido en el high-alike Y si no hubiese sido en el ping pong El caso es que Definitivamente Iba a ser en el deporte No y pelota jugué también Y pelota también Jugué pelota cuando Con Zungo Carrera Todo en general Cuando jugué del colegio de la salle Jugaba vaya La pelota la jugaba bastante bien Pero nada No fue ni deporte Siempre El deporte mío es el tenis La verdad Y el otro jugué Por la necesidad Porque cuando cambié de tenis Para high-alike Ya yo tenía 25 años Y nada Y tenía que buscar dinero Para trabajar Y ahora pregunta nuevamente ¿Qué se siente Cuando uno plasma tanto En la historia del tenis Y llega Otra ideología Y la borra Porque no lo apoya Porque en realidad en Cuba Los deportes principales El béisbol El boxeo Pero el tenis Es como una cosa Que queda como En un segundo plano En el momento En que ustedes estaban Haciendo historia Dentro del tenis Sí Bueno Da la casualidad Que a nosotros Por irnos del país Nos dicen que somos traidores Sin embargo Nosotros En el caso mío Yo me siento también muy mal Porque uno Porque uno Estando hoy en Cuba Sin saber Ni la mayoría De las cosas Que están pasando En el país Sobre todo En lo que es La política Y esas cosas Como uno está en el deporte Está en lo suyo Y uno no se da cuenta De realidad Lo que está pasando Y uno trata Y uno trata De hacerlo mejor Por uno Por la familia de uno Inclusive cuando Representaba a Cuba En los Panamericanos En los Centroamericanos Y la Copa de Ibi Uno juega Para el país Y que después Que uno decide Por su propia vida Irse A buscar otros caminos A venir a Estados Unidos A Europa Donde uno quiera Que te borren Todos los récords Que tú hayas tenido Que eso es parte De tu esfuerzo Y el sacrificio Y de todos los años Que dedicas tú a la carrera Pues bueno Se siente el mismo Por eso yo pienso Que para mí Los traidores son ellos Y no nosotros ¿Qué es lo más difícil Que tiene el tenis? Bueno La condición física Es muy importante Y como todo el tenis Yo creo que es un deporte Bastante difícil Por no decir Que yo creo Que es lo más difícil Que hay Pero bueno Porque son muchas Pequeñas cosas Que hay que hacer Bien, bien Entre físicamente El saque La derecha La izquierda La pierna Todos los tipos De jugada Y especialmente La duración Porque en un partido Este Mira, como en este momento Con el calor Cuando hace este calor Juega el tenis Hay que estar En una condición buena Si no, ahí mismo te queda Te desmayas Yo lo vi eso Veinte veces Lo vi Con menos calor Que hay Pero el tenis Es muy difícil Pero vayas Le dedicas tu tiempo Y es muy deportivo ¿Qué es lo más difícil Que tenía para ti? Para mí Bueno, el tenis El primero Es El no poder Tener las confrontaciones Que necesitábamos Para competir A nivel Para el ranking En este mundial Pero Para mí Técnicamente Técnicamente Lo que Lo que más me Me costaba Un poco Era Era el revés Un ejemplo Hablando de De lo que es el tenis En la técnica Era el revés Que se me iba Se me iba el timing De revés Pero bueno Como dice Rey El físico Es algo súper importante En el tenis De ahora Si no tiene buen físico Y sobre todo Todos estos tenistas Que están saliendo ahora Todos estos muchachos Tienen De seis pies Para arriba Tienen entre seis Y seis cinco O seis cuatro Que es muy importante Porque tiene un saque Súper fuerte Y es muy importante Tener un buen físico Y mucha fuerza Ahora Ustedes aportaron El desgaste físico Tiempo Dedicación O sea Aportaron mucho Al tenis Para llegar A donde llegaron Y lo hicieron Básicamente Para mejorar El ejercicio Para mejorar El deporte En este caso ¿Qué les aportó El tenis Ustedes En su trayectoria De vida? Bueno El problema Por ejemplo La diferencia Entre Mario Y yo Yo me fui Primero me fui De Cuba Cuando Antes que llegó Fidel Castro Me fui Para Europa Y estuve en Europa Viva seis meses Todos los años Y para Sudamérica Jugar tenis Y ya después Que vino Fidel Castro Ya no podía salir No era fácil Tenía que ir Estaban las condiciones Que te daban ellos Tú no podías Pedir tus propias Condiciones Para salir Entonces era muy Muy difícil Jugar como Mario Jugó Yo cuando jugué Tenis En campeonatos grandes Todavía no No había llegado A Cuba Todavía Entonces yo tenía Lo que no había Dinero Como ahora Pero a Mario Le prohibían Veinte cosas Que no podía hacer Esto Tenía que ir aquí Tenía que ir allá Era un Nada Estaba como castigado O sea lo que El gobierno quería La relación de tenis Me dice que usted Llegó a Cuba Justamente Regresó a Cuba Justamente Y el tiempo Yo llegué Exactamente En el año 59 En el año 59 Un día Antes Después Yo estaba jugando Un campeonato Que se llama El Chivo Acú Y ahí llegué a Cuba Y estaba Y Fidel Castro Llegaba en el Sobio También Que nunca me fui Después me di cuenta Que Vaya Lo que Lo que Lo que Me pasó Pero bueno De ahí en adelante Todo fue De picada Para abajo ¿Qué aportó Tengo que agradecer Tengo que agradecer Que el haberme dedicado Al tenis Prácticamente me hizo Una persona Porque me dio La oportunidad De viajar A muchos lados Del mundo Me dio La disciplina Me dio El carácter Todas esas cosas Que necesita Un ser humano Que muchas veces Lo tiene Pero no sabe Cómo enfocarlo Y de qué forma Darte cuenta Que lo tiene Cuando te dedicas A algo A la profesión Y en este caso El tenis Fue lo que me ha hecho Como persona A mí Se convierten Los dos en inmigrantes La historia del cubano Que vive No solamente en Miami Pero en el resto Del mundo Prácticamente Y a mí se me pidió Decir eso El problema Es que también Cuando yo jugué tenis Viajé el mundo entero Y conocí tanta gente Y tengo amigos En tantos lugares Que es una satisfacción De gente Que de pronto Te llaman por teléfono Que hace 20 años Que no lo ves Y una de las cosas Más grandes Que me pasó Fue que Lucho Gatica Fue el que me sacó A mí de Cuba Porque la cosa Estaba Ya yo tenía Un hijo chiquito Y mi señora No era fácil Salir de Cuba Y entonces Lucho Gatica Me sacó completamente A mí de Cuba Con mis hijos Y me fui para México Eso le iba a preguntar ¿Cómo es la historia? O sea Lucho Gatica De Cuba Gracias a Lucho Gatica ¿Cómo fueron los comienzos En México? Bueno Los comienzos en México No estuvo tan malo Como debía ser Porque usted sabe Que en aquella época Tenía que salir Con 10 dólares En el bolsillo Ya yo tenía Ya yo tenía Mis señores Niños Pero llegué a México Me jugué muchos años Ahí muchas veces La Federación de Tenis Me dio un trabajo Para que le diera clase A los muchachos allá Y ahí con eso Y unas cuantas clases particulares Y ahí me pasé cuatro meses Y ahí me la pasaron más bien Y después cuando usted me dio Una visa americana Salí Vine para acá Y me fui a jugar tenis Y regresó al punto de partida Básicamente No Regresé a Miami Y de Miami me fui a jugar Un poco tenis por ahí Y jugué también A Hialeah y Miami Entonces daba clase tenis Por la tarde Y Hialeah y por la noche Cuéntame ¿Cuál es la historia Tuya de inmigrante? Bueno La historia mía De inmigrante Yo estaba en México Estábamos con el equipo De Copa de Evi Y estábamos jugando A los torneos Pero ya yo tenía Planificado escapar Pero yo no quería Irme De En un país de Europa O en Chile O en Venezuela Que me lo vean En Colombia Que me lo vean Con muchas amistades Como dice Rey Que conoce a uno A lo largo de tantos años De viajar Y conocer a mucha gente Me lo propusieron En muchos lados En Canadá Me lo propusieron En Europa En varios lados Pero Ya estando en México Yo lo tenía pensado De así a años Hacerlo No lo había hecho Porque Estaba casado en Cuba Tenía una niña De dos años Y entonces Uno siempre espera Y espera y espera Y eso fue en el año 94 Me fui a la frontera De Tijuana Brinqué por la madrugada Le pagué un coyote Para que me pasara ilegal Porque fui a la línea Y pedí el asilo Pero en el año 94 No existía esta ley De pies secos Y pies mojados Entonces me viraron A Tijuana Me dijeron No, no te podemos mojar Entrar Ven el lunes Eso fue un viernes Fui el lunes Y me volvieron a decir Lo mismo Llené una aplicación De asilo Y entonces me viraron Otra vez Me dijeron No, no No te podemos mojar Un parol La ley dice Que tienes que virar Y tienes que Venir una vez A la semana A ver si unos abogados Te entrevistan Y ya te dan el parol Y te dejan entrar Entonces por eso Fue que decidí Brincar por la madrugada Como los mexicanos Y brinqué por la madrugada Toda la noche Hasta el otro día Que llegué a San Isidro Pero la guardia De Estados Unidos Me vio A mí Al Coyote Y a otros más que iban Y nos cogieron presos La historia De inmigrantes Es dura Y es muy variada Algunas Algunas Se comparten En México A través de Otra A través De De Perú El caso Es que al final Terminamos en tierras Que no son las nuestras Añoramos siempre Regresar a Cuba ¿Qué piensan De todos los cambios Que ha anunciado El presidente De su postura Hacia Cuba Y de lo que pudiera Hacer Cuba En un futuro Bueno yo pienso Que Trump Para mí Pensar Es extremadamente Bueno Es el todo Que está haciendo las cosas Lo que ha dicho Lo está cumpliendo Y es un tipo Que ha sido exitoso En su carrera En su vida ¿Por qué no va a hacerlo ahora? Ese tipo siempre Se va a decir Que bien Las cosas que está diciendo Tienen su lógica Una lógica muy grande Así que yo tengo La esperanza Que todo se cambie Como dice él Yo creo que sí Aunque le están poniendo Muchas cosas en contra No sé por qué Que eso nunca ha pasado En la historia De Estados Unidos En vez de dejar Al hombre que trabaja Y después Que esté X tiempo ahí Y la cosa esté mala Y ya Mira Todo está haciendo bien Creo yo Por lo menos a mí me gusta Como está Yo creo que la cosa Va a salir muy bien aquí Sí Yo Yo también Creo lo mismo Que de Rey Yo inclusive Voté por Trump Yo soy de ese Grupo silencioso Aquí de Estados Unidos Aunque no estoy Ni en un partido Ni en otro Soy independiente Pero Yo voté por él Porque primero veo Que no es un político De carrera También También dijo que Iba a limpiar Iba a echar abajo Toda la corrupción Que hay en el gobierno En el Senado En el Congreso Y de todos estos últimos años Todo lo que se hizo Y yo pienso que Las medidas que está tomando Contra el régimen de Cuba Porque hay mucha gente Que está asustada ahora Y piensa Bueno Pero ahora el pueblo cubano Imagínate Va a cerrar todo Y ahora él vuelve a la guerra fría El problema es que Ahí llevamos Cincuenta y tantos años De muchas maneras Se ha puesto un embargo Que en realidad Nunca se ha llevado a cumplir Bien todos los puntos Del embargo Yo creo Que de la forma Que él está tratando De ayudar al pueblo Contándole los recursos A la cúpula Que gobierna en Cuba Que son los militares Que son los que recogen Todo el dinero Que entra a Cuba Yo pienso que Esa sería una buena idea Creo que es una variante buena Y bueno Nada más hay que ver Como dice Reyes Que lo dejen trabajar Que lo dejen hacer Hacer las cosas Y vamos a ver Más para adelante Que es lo que va A ir pasando ¿Han regresado a Cuba Alguna vez ustedes? Sí, yo regresé Yo tengo un hermano en Cuba Y yo regresé Hace como Seis años Fui a ver a mi hermano Y fui con un grupo De tenistas Que querían Ir a jugar Y hacer Hay tipos que eran amigos míos Y pensaban Que yo los podía ayudar Ahí Lo tal no hice nada Lo que fue Yo iba a ver a mi hermano Y ver a los amigos míos Que te quedaban en Cuba ¿Era primera vez Que regresabas a Cuba? Bueno, yo había regresado Como 30 años atrás Porque tenía ahí Mi hermano Y mi familia Y yo sé No sé Pero ya después Yo no he regresado más Ni me interesa regresar Sí Yo después de 23 años Y más bien Sintiéndome un poco Un poco mal En este caso Con parte de mi familia Yo tengo Porque Es bueno aclarar esto Porque la gente dice Sí, está apoyando a Trump Y que cierre Y que cierre Pero él tiene a todo el mundo Del lado acá No Yo tengo a mi papá A mi mamá Mi hermano mayor Mi hermana Los hijos de De mis hermanos Y mis hermanas Se me han muerto Mis dos abuelos Mi abuela Tía Bueno La mayoría de mi familia Está allá Yo aquí tengo A dos hermanos solamente Todos los demás Están allá Y después de 23 años Yo tengo que reconocer Mis padres Trabajó para la revolución Ya se retiró Pero sigue creyendo En la revolución Sigue creyendo Sintiéndome Esto que ya Más o menos Ahoriéndolo son Y siempre Él y yo Hemos tenido Ciertas diferencias En ese aspecto Hace Desde el año Un par de años atrás Él se enfermó Y ha bajado mucho El peso Y le sacaron Una vesícula Ha tenido varias Es hipertenso Diabético Toda esa enfermedad Que le da a uno Ya después vio Y él mismo Me ha pedido Que cuando lo iba A ir a ver Porque se iba a morir Y entonces Que si no lo veía Que entonces Bueno Finalmente decidí No fuimos mi esposa Y mis dos hijas Fuimos el año pasado Tuvimos una semana allí Con ellos Y ahora Regresamos seis meses Después otra vez Le prometí Que iba a regresar Y regresamos ahora En mayo Y estuvimos dos semanas Con ellos allí Yo pasé largo tiempo También sin ir a Cuba De hecho Si yo no estoy en Cuba Una sola vez A pesar de sentirme 100% cubana Y extremadamente orgullosa De mis raíces Este Cuando uno pisa Es como una conexión Con la tierra Que es inexplicable Te sientes Tan de ahí Te sientes Tan identificada En mi caso Fue la forma de sentir Después de tantos años De no saber en realidad De dónde era Cuando regresé ¿Qué sintieron ustedes O qué sienten ustedes Cuando ponen los pijos en Cuba? Bueno Yo te digo la verdad Yo hacía 23 años Que no iba Y cuando yo Llegué allí Yo sentí Que nunca me fui de ahí Y me sentía Y andaba por la calle Yo soy del pueblo De Artemisa Más bien de Pijirigua Un pueblo Más para adentro De Artemisa Más pequeño De lo que usted Me había contado No, no, rey Es una finca El pueblo donde Es una finca Una carretera solo Con una bodega al final Y se acabó el pueblo Pero bueno Artemisa Que es la ciudad A que pertenece A ese pueblo Ya es una ciudad Un poco ya más grande Y yo andaba allí Y todos los días Que estuve en el pueblo Y me sentía Que nunca me fui Me acordaba de todo Donde estaba todo Y toda la cantidad De amigos Que vi De la infancia Mía de ahí Todos se acordaban de mí Como si nunca Yo me hubiese ido O sea Me sentí como si Realmente nunca Me hubiese ido de Cuba Para que no te sientas mal Yo soy de Manguito Matanzas Y yo digo Que es el único pueblo cubano Que tiene Y 95 y Pólics Sí Y 95 y Pólics No, en verdad Que lo que tú dijiste De llegar a Cuba Me pasó exactamente Las palabras que tú usaste Que no puedo repetir No me acuerdo Que era Que siente como una atracción La tierra contigo Que cosa que te pertenece a ti Y no tiene No sé Una sensación Única Distinta Y siempre yo tengo La esperanza Que vaya No me gusta ir mucho por allá Porque está todavía el gobierno Pero lo que estoy loco Que se acaba el gobierno Para ir ya Perfectamente En todas condiciones De todos los cubanos Que ponen a Cuba A ver a su patria Y no estar con el gobierno Ese comunista Que mete miedo Volviendo al tenis Volviendo al tenis ¿Qué les gustaría que sucediera Con la historia De ustedes La historia De sus carreras En la historia de Cuba Vamos a ponerlo de esa manera Bueno no Yo veo Me parece que el tenis en Cuba Ha bajado mucho 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 Después que Mario ya se fue No ha quedado nadie así De verdad Que tenga condiciones Suficientes Para ir a un nivel alto Pero bueno Nunca se sabe Siempre Cuba es un país Que siempre da buenos atletas Y quizá Pase algo así Que no se vaya Pero ojalá que pase Si pasa Que pase ya Cuando se acabe Fidel Castro Si pasa con él ahí Lo más que puede Es a Pinar del Río Lo más lejos que llegue Bueno A mí A mí me gustaría Volver Pero por supuesto Que ya no estén Esa gente en el gobierno Que Cuba sea libre Y democrática Como cuando En el tiempo de Rey Y yo poder Participar Y poder ayudar En el desarrollo Del tenis Ahora mismo Como te dije Que fui Fui a la instalación De La Habana Que es el centro De tenis Que hicieron ahí En el 91 Y me gustó mucho Que estaba bien hecha La instalación Pero el problema Que no O sea No están ni los recursos Ni está La infraestructura Ni la forma Ni la libertad Que deben tener Los niños Para estar en este deporte Que es difícil Y me gustaría ayudar A trabajar Con los niños Y para crear La tenista Nueva en Cuba Si les fuera Preguntar En una palabra ¿Qué cosa es ser cubano? ¿Qué me diría? Bueno, ser cubano Es soñar Con la libertad Pensar Que algún día Volverá Y que sea Pues bien De todos los cubanos El que está aquí El que está allá Como todas las cosas Han pasado Yo creo que Llegará el momento Que eso se acabe No puede durar toda la vida Porque eso es imposible Están destruyendo Todo Sí, ser cubano Bueno, para mí Significa mucho Yo estoy muy orgulloso Es un placer para mí Haber nacido en Cuba La verdad Te digo Tiene mucho que ver Porque cubanos Tenemos música En Cuba Se han inventado Muchos géneros De música La historia de Cuba Desde que Colón Llegó Y descubrió a Cuba Toda la trayectoria De los mambices La Cuba republicana Y la desgracia Que nos ha tocado vivir Por estos Últimos cincuenta y tantos años Que para mí Es un error histórico Que haya ocurrido Pero bueno De todas formas No tiene nada que ver La bandera Los símbolos patrios La historia de Cuba El sentirse tan identificado Con la tierra Con el café El tabaco El ron La música Las playas de Cuba Para mí Yo soy Americano Pero Es el número 100% Y estoy súper orgulloso De ser No me hablaron De las mujeres Me siento completamente Sentida Hablaron del tabaco Del ron De todo Pero las mujeres Cubanas No me dijeron nada Yo nací en Cuba Déjenme decirles Por si no lo sabían Si no No Bueno Usted era una señora Extremadamente Hermosa Y de Cuba Que te voy a decir De eso Yo Yo Llevo casado Cincuenta y seis años Con la misma mujer Entonces Es fantástico Vaya Cuba Siempre ha sido Lo más grande Vaya No puedo hablar mucho Porque me puede costar De poner una mano De parro Con mi casa Pero bueno Pero nada Fantástico Todas las mujeres Realmente fantásticas Lindísimas De todo Tienen Tienen las gracias De todo Yo siempre soy muy feliz De ser cubano Le voy a tirar un salve ¿Cuál es su tenista preferido En estos momentos? ¿Tenista? Sí Bueno En este momento Estoy con un chamaco Que se llama Tian Que tiene Un muchacho jovencito Que está Despuntando mucho Rapidísimamente Vaya Me gusta mucho Rafael Nadal Pero Ya está cogiendo Muchas cosas Hace muchas cosas Muchas buberías Un poco payasada Pero este chaval De 100 Tiene 19 años Creo que tiene Y ha despuntado De una manera barba Está jugando Como Entre los 5 mejores Del mundo En esa edad Que tiene Nada más Me gusta que El próximo campeón ¿El tuyo? Bueno El mío Antes de decir Que Roger Federer Que ya lo dije Tengo que Tengo que decir Algo sobre las mujeres cubanas Las mujeres cubanas Porque no me tocó decirlo Pero mi respeto Para las mujeres cubanas En todos los sentidos Porque Por belleza Por independientes Que son Por buscar vida Por echar para adelante Por no tenerle miedo A la vida Y por ser Madres Son las mejores Madres que hay Son las mejores esposas Yo también tengo 19 años casado Con una cubana Y Yo creo que Si hubiese echado Para atrás la vida Volviera a buscar Otra cubana Para casarme Te ganaste el pan Hoy te cocinan Algo súper rico Te lo garantizo Y cuando lleguen a la casa Te dicen Lo que todas las cubanas dicen Papi Como te quiero Papi Tú eres el mejor Papi ¿Cuál es tu tenista preferido? Roger Federer Sí Roger Federer Pero estoy de acuerdo Con Ray Porque este muchacho Tiene Solamente tiene 19 años Y es muy maduro Para la edad que tiene Y tiene todo Posiblemente Coincidamos En que puede ser El número uno El próximo En llegar a Número uno De toda la generación De jugadores jóvenes Que hay No me contestaron Nunca la pregunta En su momento ¿Cuál de los dos fue mejor? Fue Rey No, no, no Sí, fue Rey Para mí Para mí Para mí El mejor tenista jugador De todos los tiempos Ha sido Rey La verdad ¿Fue usted Rey? Sí No, yo no Pero Mario Es un gran jugador Muy complejo Tiene muchas cosas Y hubo una época dura Donde había que jugar Buen tenis Pero no Yo creo que Mario Si juega conmigo Pegara seguro Porque busca la manera De Groscho Le darte la dejadita Para que no corra Porque tiene La rodilla Quería llegar al punto De encuentro De todos los cubanos El debate Así que les voy a invitar En este momento Que se despidan De nuestros amigos De Cibercuba ¿De quién? Los amigos de Cibercuba Ah, los Bueno Espero que Les haya caído bien La entrevista esta Yo Por desgracia No tengo esa facilidad De palabra Por eso No tuve mucho problema Con ligar a las mujeres Entonces Cuando me habló De las mujeres No tuvo problemas Con la facilidad De palabra ¿Me vio? No Imagínate Lo que me espera Esta noche Entonces No Estoy muy Muy contento Increíble No sé Todo fantástico Loco Yo quisiera volver A Cuba otra vez Pero Vamos a ver Cuanto tiempo Hay que esperar Despídete De los amigos De Cibercuba Bueno Le queremos dar las gracias En nombre mío Y de Rey A los amigos De Cibercuba Por esta entrevista Y por esta oportunidad Que se nos ha dado De poder hablar Sobre el tenis El tenis en Cuba No existe Por ejemplo No hay una película Esto es un ejemplo No hay película No hay un documental Que habla sobre el tenis en Cuba De la historia Del tenis en Cuba Y muy rico Por ejemplo Mucho antes también De Rey Se jugó El tenis en Cuba Fue en el 1900 Rey ¿No? Empezó el tenis en Cuba Sí, por ahí En el Vedado Ahí En el tenis club Y bueno Esto es una vida buena Que los amigos De Cibercuba A lo mejor Nos ayudan En un futuro A poder hacer Algo A divulgar más El deporte Y la historia Del tenis en Cuba Muchísimas gracias Y yo los dejo Amigos de Cibercuba Soy Gianni Healy Y me voy Porque estos dos grandes Me van a enseñar Algunas de las técnicas Que ellos utilizaban Para ser triunfadores Y eso es muy importante Chau chau Los quiero Y nos vemos en la próxima